Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos, aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida, viejo es el amor y nos alienta, así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, somos seres cargados de saber, graduados en la universidad de la vida y del tiempo que nos dio un posgrado, subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos, nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor, fueron niños, hoy son hombres y serán viejos, la mañana vendrá y llegará la tarde y ellos también darán consejos, así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos y el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, mañana a ti también te llegará la tarde. Gracias. 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 Gracias.